Cuarteles y hospitales militares para acoger a los enfermos del coronavirus en Italia. Este centro médico del ejército italiano está listo para recibir a unos 60 convalescientes del COVID-19. La presión es intensa sobre los establecimientos sanitarios en el país europeo más afectado con 80 muertes y unos 2.300 casos de infección registrados. Las autoridades estudian extender a Bérgamo, cerca de Milán, la cuarentena impuesta sobre 11 ciudades hace 10 días. Con cuatro fallecimientos y más de 200 casos detectados, Francia ha decidido cerrar más de un centenar de escuelas en el norte del país. El presidente Macron ha ordenado requisar toda la producción de mascarillas protectoras para repartirlas entre el personal médico y las personas afectadas por el coronavirus. Solo con determinación ha dicho se puede ganar esta batalla. Debemos ser conscientes de que estamos y estaremos movilizados a largo plazo. Pero estamos preparados y sé que tendremos la fuerza suficiente para afrontar este desafío. Tras confirmar que su tasa de mortalidad es del 3,4% más alta que lo estimado inicialmente, el director general de la OMS ha recordado que, a diferencia de la gripe, nadie es inmune al COVID-19 porque es un virus nuevo, por lo que más personas pueden ser infectadas. El coronavirus ha dejado ya más de 3.100 muertos y casi 93.000 infectados en el mundo. Fuera de China, Irán y Corea del Sur concentran el 80% de los casos. El 10% de los parlamentarios iraníes están contaminados. Las autoridades han liberado temporalmente a 54.000 presos de sus cárceles para evitar aglomeraciones. Mientras tanto, el número de víctimas sube a nueve en Estados Unidos y el de infectados supera el centenar. Todo un bofetón de realidad para Donald Trump, que hace unos días presumía de que no había ni un solo muerto en su país. La tensión se ha trasladado al Congreso, donde aumentan las dudas sobre la capacidad del gobierno para gestionar la crisis.